El compadre Ernesto va a cruzar el río dice que lo va a cruzar a madres pronóstico 3 a 1 que se queda ahí viene ay, ya lo armó vamos a entrevistarlo a ver que se siente cruzar el río ah, será que hiciste la vida el oro se pare de buena experiencia como comentaba lo decía Paco otro confort pronto se acabó ahí está con nadie ya lo mando cuanto a una colote eso es todo todo bien que se siente